Ahora vámonos con, este fin de semana fue muy truculento para la pareja Irina Baeva y Gabriel Soto, ¿no? Primero porque ya, obviamente ya sabemos que ya terminaron y todo, y fueron a entrevistar a Gabriel Soto, y él dijo lo siguiente, vamos a escuchar lo que dijo Gabriel Soto para toda la prensa del mundo mundial, y ahorita lo analizamos. Muchas gracias por su interés. Gabo, pues antes que nada nos organizamos contigo por este proceso, sabemos que bueno, terminar una relación es difícil, ¿cómo estás en esta parte? Pues pasando un proceso, como bien dices, este, pues ya todo está dicho en el comunicado que saqué, este, y pues nada, ahora sí que he enfocado en mis hijas, que es lo más importante, he enfocado en mi salud, que es lo segundo más importante, he enfocado en mi trabajo, ahora sí que he cobijado con el amor de toda mi familia, y pasando el proceso como se tiene que hacer, ¿no? Gabriel, hablas, perdóname, hablas de un comunicado, dices, de un comunicado que yo lancé, ¿por alguna razón solamente le publicaste tú? No, 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 ya estaba hablado, estaba pactado obviamente que lo íbamos a sacar, este, se dijo que yo lo había hecho por mensaje, y claro que no, obviamente esto ya estaba hablado desde hace mucho tiempo, y este, y bueno, finalmente se fue de común acuerdo el hecho de que, pues esta, esta relación llegara a su fin. Entonces, ¿era cierto que ya tenían tiempo que no eran pareja, Gabriel? No como tal, pero sí ya llevábamos tiempo, pues tratando de solucionar, pues problemas, ¿no? Finalmente las relaciones se terminan cuando ya una pareja no se puede llegar a entender de cierto modo, y bueno, ya teníamos un tiempo, pues ahora sí que tratando de solucionar diferencias que teníamos. Sí, tratamos, sí, sí, fuimos a terapia pareja, hicimos, ahora sí que, muchas de las cosas que se tienen que hacer para tratar de salvar una relación, y sí, 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 lo hicimos. Ella, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentran bien justamente? ¿Hace ocho días justamente? Sí, hace ocho días. ¿Cómo terminan? ¿Terminan en buenos términos? Sí, terminamos en buenos términos, creo que siempre hay que terminar las cosas con amor, este, con buena vibra, yo le deseo siempre lo mejor, como puse en el comunicado, y finalmente, pues, es una relación que duró mucho tiempo, y que bueno, que finalmente hay que, hay que guardarla siempre en el corazón. ¿Qué nos pueden decir sobre esta supuesta? ¿Qué nos pueden decir sobre esta supuesta boda? Al frente, por favor, Gabriel. Hicimos, hicimos unas fotos en mi casa de Acapulco, pero no fue un aborto, fueron nada más unas fotos donde estábamos vestidos de novios, pero no fue un aborto. ¿Qué aprendiste de esto, Gabriel, de toda la historia de amor que he visto con ella? Pues, muchas cosas siempre se aprenden de la pareja con la que estás, ¿no? Creo que ella es una mujer muy disciplinada, muy entregada a su trabajo, y bueno, creo que los dos nos aportamos mucho durante todo este tiempo. Importante todo lo que dicen, ¿no? No hubo boda, porque empezaron a surgir rumores de que se habían casado, dice que no, y de alguna manera confirma también lo dicho en este programa que hemos venido contándolo desde hace más de un año y medio, diciéndoles, aquí esta relación ya no está bien, porque ella ya, ella quiere seguir, pero él no quiere seguir. Nosotros les fuimos narrando toda esa telenovela con Sara Corrales, luego, ahora que empezó el rumor del rompimiento, les volvimos a decir, él ya no quiere estar con Irina, pero ella, ella trató de rescatar, ella, ella realmente trataba de, ella fue la que le pidió, según lo que yo sé, de muy buena fuente, ella es la que le pide ir a terapia de pareja, y ella intentó por todos los medios continuar, pero él, desde hace un año y medio, ya no quería seguir. Se te afuerzan y los zapatos. Ajá, correcto. Vas a forzar una relación que ya no hay, ya no había amor, se acabó. Sí, porque ya, ya no era de los dos, ya no era de las dos partes, ¿no? Ella, yo no sé si era amor o también era un poco el, el capricho de que esta relación tenía que funcionar por todo lo público que se sabe, o por las razones económicas que ya hemos mencionado, o sea, yo no sé hasta qué grado era amor o capricho, pero, pero, de que ella era la única que luchaba por la relación, eso, yo lo sé, desde hace un año y medio, y aquí se los compartimos. O sea, esta fue una, una muerte de una, una crónica de una muerte anunciada. Ahora, Irina Baeva, tan aferrada está, que me chequen lo que le dijo a Lola. El comunicado fue publicado sin mi consentimiento, yo no lo redacté, no sé por qué mi nombre está ahí, sí se me notificó, y sí me tomó por sorpresa porque días previos a esto estábamos juntos. Jamás, en ninguna de mis relaciones que he tenido, yo le he sido infiel a nadie. La gente que me conoce sabe que yo soy la persona más leal, y cuando yo estoy de lleno con una pareja no hay forma de que voltee a ver a un lado, pero ni por error, simplemente eso no existe. No hay para mí otra persona en el momento cuando yo estoy con alguien compartiendo mi vida construyendo una familia, jamás la hubo, jamás. Ok, Irina Baeva dice tajantemente, yo no le fui infiel cuando estoy en una relación, nunca veo hacia otro lado, pero aquí lo que me brinca, y me parece que aunque la quieran victimizar, porque siento que este es el asunto, creo que Irina Baeva, esta es mi lectura, Irina Baeva está siendo asesorada por su representante y por su RP, siéndole tienes que victimizarte, o sea, tienes que cambiar de personaje, tienes que dejar de ser para la opinión pública la mujer que se merece un rompimiento, la mujer que primero se metió en una relación, porque eso es lo que la opinión pública ha opinado de ella en los últimos años. Creo que la estrategia es convertir a Gabriel en villano, pero si ella misma dice, si se me notificó, o sea, si te dijeron que ya no estabas con él, que él ya no quería estar contigo y que lo haría público, entonces, ¿cuál es el problema? Qué curioso se oye eso, ¿no? Se te notificó que ya no andas con Gabriel, como, a ver, señorita Irina, pase a dirección. Pues es que ella dice, si se me notificó que ibas a ir a un comunicado, pues se te notificó que ya se acabó, y cuando una relación se acaba, y son dos famosos, tienen que dar un comunicado para que cuando te vean con alguien más, pues no exista esa duda de si la infidelidad fue antes o después, ¿no? Eso es como, claro, por eso se le dijo, vamos a sacar un comunicado. Ahorita ya nos viene valiendo que no baile. Es el tema de la semana pasada. Ahora es el mensaje. Pues le pusiste los cuernos o no le pusiste los cuernos. Pues sí, que por cierto le sigue yendo fatal. El fin de semana justo que nuestro amigo Berna fue, fue la función de la tarde, la primera del sábado. Y hay video, ¿eh? Y hay videos, hay videos, tenemos fotos, tenemos fotos y tenemos videos de esa noche, para que Juan Osorio no diga que estamos mintiendo, y había 100 personas. Fíjate, dice Berna, me platicaba que los videos los tomó casi casi de contrabando, porque no los dejan, pues no quieren que los exhiban, porque no hay gente. Entonces él muy vivo, debería ser paparazzi, porque aparte muy bien tomados. Sí. Se los pasó a justiciar, porque las mesas estaban solas. Y eso que tenían el 30% de descuento los boletos. Berna, de pagar 500 pesos, pagó 350 pesos. Ok. Por ejemplo. O sea, sí había descuentos en todas las localidades, y les va mal. Y ya eso no jaló, pero como dices tú, ahorita el asunto está en el rompimiento entre Irina y Gabriel. Oye, mucho de qué hablar, porque nos quedó pendiente un tema con el caso Irina Baeva Gabriel Soto, y es el tema de las hijas. Y es que este fin de semana sale a relucir otro tema muy complicado, porque, a ver, ya ha habido muchos rumores de la posible, de la separación, y cuáles son las posibles razones, ¿no? Entre ellas, una posible infidelidad por parte de Irina Baeva con el hijo del doctor Simi, una infidelidad por parte de Gabriel Soto con Cecilia Galeano, hostío y aburrimiento entre la pareja, y sobre todo una Irina Baeva aferrada por año y medio a algo que ya no tenía ni pies ni cabeza. Todas esas son algunas de las razones que se dicen pueden ser la causa de esta separación. Pero hasta ese fin de semana también se tenía, aunque ya se los había yo contado, que lo que me habían platicado es que Irina nunca se llevó bien con las hijas de Gabriel, nunca, o sea, realmente nunca tuvieron buena comunicación, las hijas siempre tuvieron como una distancia, porque no sentían que Irina era agradable con ellas. Yo les comenté que a pesar de que con Sara Corrales fue muy poco el tiempo de convivencia, fue mucho mejor que con Irina Baeva de tantos años, o sea, lo que hizo Sara Corrales en dos, tres meses de convivencia, Irina no lo consiguió en años, esa es la realidad. Las chamacas nunca la quisieron, pero también mucho se dice que es por la frialdad de Irina, ¿no? Que Irina es una mujer muy fría, con este, ¿cómo se llama? Con sus, con sus allegados, es otra cultura, definitivamente es otra cultura, pero bueno, ahora la tachan hasta de mal carácter. People en español dice Irina Baeva trataba mal a las hijas de Gabriel Soto, Gabriel, ándale, de Gabriel Soto y tenía mal carácter. De acuerdo con Gustavo Adolfo Infante, la razón está relacionada con las dos hijas del actor, Elisa y Alexa. Ustedes son mamás, yo soy papá y yo pregunto si alguien trata mal a mi hija, ¿cómo vas a responder? Ok, eso pasó, fue lo que dijo este lunes en Sale el Sol, junto a Joana Vegaviestro y Ana María Alvarado. Gustavo Adolfo dijo que fuentes anónimas y cercanas a la expareja le informaron que ya habían hablado de terminar meses atrás y que incluso dormían separados, por lo cual no entendía la afirmación de Baeva de que desconoce por qué se separaron y su decisión de desmentir el comunicado en el que el actor anunciaba la ruptura. Tenían cuatro meses durmiendo en habitaciones separadas, entonces si la señora Irina Baeva dice que no sabe qué pasó, porque estábamos juntos, está mintiendo, expresó el comunicador a través de Sale el Sol. Cada vez que iban las hijas de Gabriel las trataba mal y Gabriel no soportó eso, comentó Gustavo Adolfo, al tiempo que destacó que la relación amorosa de ambas estrellas ya había atravesado varias crisis en medio de muchos rumores. ¿Qué tal? Demasiados rumores, lo cierto es que la pareja ya no es pareja, ya están separados cada quien en su teatro, ella en aventurera, digamos que no le va tan bien, a él le va muy bien en el precio de la fama con su obra de teatro y entonces pues cada chango es sumecate. Ahora sí, yo creo que esta va a ser la última nota así fuerte de la pareja, ¿no? Sí, yo creo que esta pareja ya definitivamente ya terminaron y lo que acabamos de ver de Irina yo creo que todavía le reafirma a Gabriel de que tomó la decisión correcta porque ella todavía va a el hola y lo quiere dejar mal parado y lo quiere dejar como el villano de la historia. Ahora, fíjate que hablando de historias y lo que es la vida, Irina va a estar en una telenovela que se llama La historia de Juana. Y en la historia ella es pareja de Brandon Peniche y entonces en la historia ella está de ruegue y ruegue al galán de que no la deje, ¿ok? Y además, ¿sabes cómo se llama el galán? Se llama Gabriel. Sí. ¿Sí? Sí, te lo juro que sí, se llama Gabriel, está rueguele y rueguele que no la deje, entonces dices, bueno, puras coincidencias, ¿no? Puras coincidencias, es que la vida es una telenovela. ¿Qué chistoso es eso, no? Telenovelas son como la vida. Ajá. Yo prefiero la academia por ahí, por lo menos ahí hacen algo de provecho, dice María Angelica. Ah, ok, ok. Pues mira, me están contando aquí que efectivamente la intención de Víctor, el RP de Irina Baeva, es limpiar la imagen de Irina a base de un escándalo contra Gabriel Soto. Es decir, no se dejen ir como gordos en tobogán y crean lo que están viendo en los medios, ¿eh? Porque dicen al parecer que ese es el proceder de Víctor, ¿no? Vender escándalo de sus talentos. Y al parecer el proceder de Víctor ha sido esto. Querer dejar a Gabriel Soto como el villano, protegiendo a su representada. Pero al final de cuentas, desde mi punto de vista, el público sabe quién es quién. Y yo sí siento que aunque Gabriel Soto se ha equivocado en el proceder y sus relaciones personales son muy tipo nodal, muy cuestionables por la opinión pública, a mí me parece que no es un tipo malintencionado. Porque aunque... Y que quede claro que esto... Porque luego lo manipulan muy feo. No tiene que ver con machismo ni nada por el estilo. Simplemente que sabemos que Gabriel ya quería romper la relación. Y por una u otra cosa, ella lo ataba, o sea, lo manipulaba con lo de la renta, con lo de las campañas de promoción, con que vamos a volverlo a intentar, con que no sé qué. Pero realmente él ya no la quería. Ay, pobrecito bebito. Pues sí, le lleva como 15 años como que lo manipulaba. Ah, pues sí. Ahora, se termina la relación. Él se va muy feliz con su fama de galán rompecorazón. Y ella como se va muy con la imagen de Roba Marido, pues claro que tiene que limpiar la imagen. Pero ella no es una niña. ¿Cuántos años le quedan de carrera? No, no es... Sí, o sea, él es un hombre de 50 años, pero ella es una mujer de 30 y tantos años. Es decir, ella también está como muy consciente y debería de estar también desde hace mucho tiempo muy consciente de lo que se ha provocado a través de esta relación, ¿no? Pues sí, pero yo lo que digo es que tiene que limpiar su imagen. Esa actriz, ni modo que ahí quede... Pero limpiar la imagen a base de mentiras. ¿Por qué ella está mintiendo? Porque ella dice, yo ya no sabía que quería romper. Como si de la noche a la mañana él desapareció del mapa y la gozó. Pues es que le estamos creyendo a Gabriel sin pruebas. Son 50 y 50. No, pero yo te lo estoy diciendo en base a mis fuentes. Ah, bueno. O sea, yo te lo estoy contando porque a mí no me lo contó Gabriel. Gabriel no es mi fuente. A mí me lo contó otras personas que están alrededor de Gabriel. Ah, bueno, ok. Y que se sabe la historia y que se sabe en detalles. Por eso, yo vengo narrándote aquí detalles que nadie ha contado. Ok. Como lo de las hijas. Sí, sí, sí. Ajá. Que yo te he contado que... Reculo. Nunca quiso relacionarse con las hijas. Sí, eso sí se mencionó. Las hijas siempre tienen sus habitaciones a donde va Gabriel, obviamente. ¿No? Para que ellas vayan de visita. Y ella siempre se mostró renuente esa parte. Es decir, yo creo que si ya sabes que tu pareja tiene un pasado, tratas, pues, de portarte chila con las nenas, ¿no? Porque aparte ellas no tienen la culpa. Y según lo que yo sé, esas chamacas están bien educadas y no creas que la odiaban, ¿eh? Es que aparte, si quería una vida con Gabriel, como lo hemos visto, pues es que el 50% de su vida son sus hijas. Sí, sí, sí. Entonces, pues, desde ahí estaba mal la muchacha. Y él lo dice, ¿no? Yo ahorita me preocupo por mi salud, porque ya sabes que estuvo mal, y por mis hijas. O sea, Gabriel Soto, si algo, de veras, ahí sí, neta es, es neta, es neta, sí está muy al pendiente de sus hijas. Sí, de Luis Miguel no tiene nada. Nada, de nada, ¿no? Ese señor, de verdad, se ha hecho cargo de sus hijas y se sabe en todo sentido económico y siempre está para ellas y siempre están con él y van y viaja con ellas para el teatro y para esto. O sea, de verdad, Gabriel Soto es un padre muy presente. Y esta Irina Baeva, dicen que con el carácter y con la, no sé, si la frialdad que pudo haber tenido con sus hijas, como que esas cosas fueron enfriando la relación, porque ahora sí que al ver que no había manera, pues dijo, no, ¿sabes qué? Adiós, ¿no? Adiósito. Gabriel Soto no es la gran pareja, nos queda muy claro, ¿no? Pero como padre, me parece que ha demostrado siempre estar presente con sus hijas. Sí, sí, sí. Dice Adrián Marcelo, perderá. Brigitte Bozzo ganará. Ah, caray. No, es que la pregunta de la encuesta dice, ¿tú crees que Adrián Marcelo va a ganar la casa de los famosos y el 59% dice que sí, el 41% dice que no? Ok. Pero acá en el chat, pues está la explicación de por qué puede perder, ¿no? Voten, 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 voten. Entonces la gente va diciendo que va a ganar. No, que va a ganar Brigitte Bozzo. No, la encuesta. En la encuesta sí. En la encuesta, 59% dice que va a ganar Adrián Marcelo. Fíjate, Liliana More me leyó el pensamiento. Yo lo que creo es que Irina no va a soltarse. Me hace que esté enojada, dolida, frustrada y quiere desquitarse como lugar. Y ahora pues va a dar declaraciones que sean. Yo creo que es de esas figuras que viven de otra figura. Y así pasan años y años y sigue hablando del mismo tema. Ejemplo, Anel. Ándale. Sí, pues es que realmente hay gente que luego, porque ella dice es que yo lucho hasta el último. Sí, pero también tienes que saber cuando ya te están diciendo que no. Saber en qué momento decir bye bye o como se diga en ruso. Pues sí. Y entonces Irina como que pensamos que no, ¿verdad, Milina? No, es que te está siempre diciendo que este, todo mundo te está diciendo ya. Aquí hay alertas, ¿no? Aquí hay alertas. Ya apareció Sara Corrales. Gabriel quiere con Sara Corrales, ¿no? Y de repente ella es, no, 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 aquí estamos bien, aquí estamos bien, ¿no? No, ahí apareció Cecilia Galeano. No, 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 aquí estamos bien, aquí estamos bien. O sea, entiendo que él es muy inestable emocionalmente y que quiere, pero, pero pues ella también no vende piñas, ya nomás aguántenos. Y luego Irina Baeva, que sí fue mala, que sí fue infiel, dice Chucho Borrego. Ah, sí. Chucho Borrego es un periodista muy importante, ¿no? Sí. Chucho Borrego. Sí, Chucho Borrego es muy importante en cuestión de espectáculos en Estados Unidos, en el mercado latino. Y él reveló que Irina Baeva sí le fue infiel, según lo que le contó el propio Gabriel. Sí, que Gabriel soltó la sopa. Ajá, que Gabriel en lo privado. Es que Gabriel sí suelta sopa, ¿por qué creen que yo sé tantos detalles? Porque hay gente que dice, ay, este cómo sabe tanto. Ay, pues porque ellos lo cuentan, ¿no? Hay unos más bocones que otros. Y mi Gabriel se desahoga con la gente, con el mundo. Yo más bien no creo que sea desahoga, sino que están a ver quién sale mejor librado que el otro, porque los dos están bien quemados. Que si la maltrataba, que si le fue infiel, y ella también, que si andaba. Que si anduvo con el doctor Simi. Con el doctor Simi. Con la botarga, ¿no? Operación limpieza. Ajá. Sí, sí. Que lo cuentan así como desahogo, pero no, cuéntalo, borrego, cuéntalo. Claro, es como cuando, te acuerdas, Ana María Alvarado, también tenía estas conversaciones hop de récord con William Levy o con la ex de Cristian Castro. Operación limpieza. Claro, porque dice, ay, no, yo voy a limpiar mi imagen, le digo que no diga, pero sí dice. Para no salir tan espinado. Exacto, entonces Gabriel Soto parece que con Chucho Borrego le soltó la sopa, le soltó la lengua, y que entonces le contó que Irina Baeva sí le puso los cuernotes. Eso es lo que cuenta la leyenda. Entonces ya ahorita, ya hay muchas versiones de la misma historia. Ahora sí que cada quien tiene su historia, porque ya todos dicen cosas diferentes. Pero pues ya se les está acabando, ya lo de hoy es la Chanique. Ah, sí, sí. Mario, Paola, y ya es otro cuento. Claro, ahora que sí se casaron. Que sí se casaron. Eso dijo ella. Obviamente una ceremonia que no tiene validez. Pues como la de Verónica y Yolanda. Ándale. Simulada o como es. Sí, sí, sí. Simbólica. Simbólica. No tiene ninguna validez legal ni religiosa. No, porque fue en Acapulco, en la casa de Gabriel, que lo raro es que fue un mes antes de que la mandara a chiflar a la loma. Fue en marzo. Porque según yo, desde abril la mandó a chiflar a la loma. Ah, entonces en marzo todavía él creía. Le quiso dar un último recuerdo bonito. Ajá. Vamos a casarnos. Vamos a casarnos. Pues es que te acuerdas que ella estaba friegue y friegue. Lo que siempre quisiste, Irina. Te vas a casar, pero después a volar, chiquita. Porque el anillo se lo dio como en 1900, ¿no? Ah, ese sí no es similar. Ese sí es. Sí, pero fue como hace un ciclo, ¿no? ¿Te acuerdas que fue? Uy, cuando al... O sea, ay, que ya tiene el anillo. ¿Y cuándo se van a casar? No, pues que ahorita no. Y que ahorita no. Y que ahorita no. Y pasaron los años. Y bueno, yo creo que de tanto que le insistió mi Irina, él dijo, bueno, vamos a cajarnos, ¿no? Claro. Ajá. Ah, mira, que Gabriel Soto lo negó. Es que te digo que las dos versiones son diferentes. Que Gabriel Soto dijo que eran unas fotos para una campaña. Entonces, ¿quién está mintiendo? Pues, quién sabe. Porque si él dice que son fotos para una campaña y ella dice que era una cuestión simbólica, híjole. No la engañaría como a la Rufo. Nos vamos a casar, pero todo es falso. Ay, mi Queen. Bueno, entonces, pues aquí. Ay, no, yo ya estoy hecho bolas. Que se cayó el WhatsApp. ¿A poco, joder? ¿A poco? Bueno, pero lo bueno es que están ahorita en vivo con nosotros. Es lo que importa. Vengan, che pa' acá. Sí, YouTube no se cayó. Y entonces, ni Facebook. Y entonces, este, Irina, ¿quién dice la verdad? Irina Baeva o Gabriel Soto. ¿Qué dice el público? ¿A quién le creen? A ver, te voy a mandar un mensaje. Quiero salir de dudas. Aquí. No, oye, pero si a mí me están llegando todos estos. Sí. No, no se cayó nada. Y todos los mensajes que me están llegando, de los que me están platicando de la casa, son por WhatsApp. Sí, yo también estoy aquí en el WhatsApp. Nada. Sí, es cierto. Bueno, y entonces, ¿en qué quedamos o qué? Pues no, pues, bueno, echándole más leña al juego, Cecilia Galeano dice que en un futuro sí se ve con Gabriel Soto, sí puede tener una relación. O sea, mañana. El futuro, pues, empieza en este momento. Sí, el futuro es en diez minutos. No, el futuro es ya. Pues sí. Cada palabra es el futuro. Cinco, cuatro, tres, dos, ya. Ya. Ayer, yo vi que en la pregala o en la posgala o en algo de la gala, yo vi que aclaró que no tiene pareja. O sea, a lo mejor oficialmente no andan, solo chocan carros, porque hasta Mauricio Garza pegó un grito y dijo, aclarándose, Cecilia Galeano no tiene pareja. Así gritó. Entonces, yo creo que más bien es presión para Gabriel, que yo digo, Gabriel va a salir de una para entrar en otra. Yo no creo que la relación con Cecilia Galeano sea muy duradera, con todo respeto. Iba a decir una frase que involucra a naciones, pero luego ya ves que... Ah, no, luego se ofende. Si no, luego se ofende. La de Guatemala ya es políticamente incorrecta, ya no la puedes ver. Y al otro día la dije, me arrepentí a los dos segundos y empecé a recular y empecé a recular y empecé a aclararlo. Sí, ya no podía. Pues qué reculador es. No, hasta se me subió la presión. Dije, ay, no me van a cancelar. Me van a cancelar en Guatemala. El Alexito Funado, el Alexito Funado. Y entonces, este, volviendo al punto, siento que con Cecilia Galeano... No. No. Pues es que Cecilia Galeano, no sé. Yo no olvido, porque hay cosas que se me quedan en la mente. No, no se me quedará la clave del refri como a Sabine, pero hay cosas que se me quedan en la mente para siempre. ¿Cuál es la clave? Dos, uno, cero, uno, nueve. Ay, ya te traumaste. Entonces, este, y entonces, fíjate, en vez de... Debería estar yo en la casa de los famosos. En vez de aprenderte la contraseña del Netflix, que nunca te la sabes, te aprendes la de Sabine Musial, que no te va a servir para nada. Galilea se le dijo como diez veces. Ay, bueno. Total, ¿qué? ¿A qué iba? Pues a quién sabe. Ah, ya se me fue. En ninguna parte. Ya se me fue el rollo. Pues entonces hablemos de la academia. Ay, no. Ya se me fue. ¿De qué estabas hablando? De él. Ah, ya, ya. Que yo no olvido. Ah, de Cecilia. Esa conversación que tuvo con TV Notas, porque de lo que decía Cecilia Galeano de sus parejas. Que si le gustaba una cosa, pero era una cosa tan ordinaria y tan vulgar que yo decía, ay, Dios, qué horror con esta mujer. Entonces, por eso te digo que no sé, no sé. A veces que ahorita es pura pasión, ahorita se lo quiso quitar a la Irina, ¿no? Ajá. Pero en realidad yo ahí no veo mucho futuro. Veo más futuro que regrese con Geraldine. Veo más futuro. No creo, ¿cómo crees? Y la quenzo. Así andamos, y ni modo. Oye, el fin de semana criticaron mucho a Niurka, porque se presentó en Lagunilla, mi barrio, y la empezaron a criticar de que tampoco baila como Irina Baeva. Yo vi el clip, bueno, el short o lo que fuera, de Niurka, y pues no, nomás la cargan. Yo también, a ver, yo eso lo vi en vivo. Es lo mismo que yo vi en febrero. Yo ya la vi ahí. Tú ya viste su participación. Sí, yo ya la vi en su participación en febrero. ¿Para qué no van a decir, ay, ni fuiste? No, yo fui en febrero, yo vi esa obra de teatro y estaba en Niurka. O sea, efectivamente, no baila mucho, y además hay una cosa, que cuando termina sí está agotada de oxígeno. Así de, pásenme el oxígeno, porque eso ya estuvo muy rudo. Así, te juro, se nota muy cansada. Pues es que ella vive en Mérida con sus perros ahí, y yo creo que ya no hace tanto ejercicio, ya no baila tanto. No, es que el otro día le preguntaron, oye, ¿y tú estarías dispuesto a volver a Aventurera? Pero ni de chiste, nomás de ver a lo que hace Irina, me canso, dijo. Ajá, sí, no es fácil, no es fácil. Claro, Irina tiene veintitantos años menos, ¿no? Mamá Nío tiene que como cincuenta y cinco, Irina tiene como treinta y dos. Sí, ¿no? Más o menos. Debe ser muy cansado. Debe ser cansadísimo, agotador. Porque aparte es la protagonista. Yo siempre recuerdo a Patti Navidad lamentándose por el cansancio. Ajá. Yo me acuerdo que cuando Patti Navidad fue aventurera, de verdad es que la sufrió. El caso es que hoy aparece en Tevenotas y Niurka otra vez, como la semana pasada le dio entrevista a Tevenotas, otra vez se fue contra Irina Baeva. Ajá. Lo mismo, no baila, ¿qué está haciendo ahí? Nada más que en el fin de semana se le volteó la tortilla a mi mamá Nío porque ahora le tocó a ella. Y la gente dijo, ay, mira tú tanto que la criticabas y no bailas. Sí, sí, sí. Pero bueno, también hay que recordar hace 20 años cuando ella hizo Aventurera, la hizo espectacular. Todavía hace 10 años cuando hizo Perfume de Gardenia, se aventaba hacia un acto que se aventaba como de espaldas, ¿no? Hacia los bailarines. O sea, una cosa impresionante. Hace 10 años. Claro, ahorita no está haciendo cancha, pero yo digo que si se... ¿Oxidada? No. O sea, se le puede quitar la oxidada. No. Yo digo que si se pusiera a hacer ejercicio, a ponerse en forma otra vez, puede dar un buen espectáculo. Hoy no está tan grande, 55 años. No, 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 no. No, pues si Lin May. Lin May sigue bailando espectacular. Maribel Guardia lo hizo después de los 50. Ajá. Aventurera. Porque Milín May cantará como Mosco. Porque es que cantaba... Así canta Milín May. Pero bien que baila increíble y tiene 70 y algo de años. Bueno, pero baila una canción, un programa. Pero baila muy bien. En cambio, New Yorker fue una canción. Ajá. Es una canción y con una canción no nos pudo. Ay, mamá New. Mi mamá New tiene que volver a agarrar condición. Porque si no, la van a estar tundiendo igual que a Irina. Ah, igual que a Irina. Claro. Dice la Pati Sandoval, sí, plebes es mucho y aquí nos tienen en el chisme. En la chisme. Oye, y luego que Irina Baeva, pues ya lo habíamos hablado en la mañana, de que sigue aferrada con el tema de que se casó. Que me estaban diciendo que seguramente no está tan aconsejada por su RP, porque su RP anda en Europa. Entonces ella, de alguna manera, como que está manejándose sola. Por la libre. Ajá. Y entonces ella, fíjate, no había subido nada con Gabriel Soto desde abril. O sea, desde abril no tenían una foto juntos en sus redes. No lo ha borrado, por cierto, no ha borrado ese contenido. No tenían nada, nada, nada en sus redes. No había un indicio de que la relación seguía. ¿Sí? Estamos claros en eso. De repente, un día, Gaby Soto saca su comunicado diciendo, pues si te conozco, pues ni me acuerdo. ¿No? Esto ya acabó. Esto ya terminó. Y entonces ella, a partir de ese momento, empieza ahora a publicar y a publicar cosas. Es que nos casamos. Es que yo quería tener un hijo. Es una de las declaraciones de Lola. Que ella quería tener un hijo. Ella se quería embarazar de Gabriel Soto, ¿no? Este, pero pues no, no sé. Yo no sé si no se logró porque él no quiso. Porque probablemente puede ser que él dijo, no siento la relación tan sólida como para tener un hijo. Ahora, los que siguen diciendo, no, pero es que te voy a reconocer la boda. Entiendan. Es boda espiritual. Por una cosa ahí muy, muy, pues no sé cómo llamarlo. No, no. Pues chistosona. Ah, pues tú ayer la comparabas con la de Derbez. ¿No? Pero también fue simbólica. Aquí los dos sabían que no tenía validez y que era espiritual, como dicen. Ajá. Como si. Ni religioso, ni ante la ley. Pues en la otra, acuérdate que hay gente que dice que la Queen también sabía, pero nunca se ha confirmado, ¿va? Que los dos sabían y que les gustaba la bromita. A lo mejor quiere ser la nueva Queen, me engañaron. Ándale. Pero no, no es cierto. Quiere jugar a la víctima. Lo que sí es que quiere jugar a la víctima, de que todo estaba bien, de que se amaban. Y ya ves que salió a Gustavo Adolfo Infante a decir que él sabía que ya dormían en cuartos separados, que desde hace meses ya no había una empatía total. Ya no estaban juntos y yo te he contado todas las cosas que a mí me han platicado del detrás de esta relación. Y bueno, si se tardaron, realmente se tardaron para, bueno, se tardó Gabriel para dar el paso porque ella no lo ha querido dar. Pero cómo ves que ahora la declaración que ella está diciendo en redes sociales y a través de la entrevista con la revista Hola es que ella quería embarazarse. Quería tener un hijo y también hay declaraciones de Gabriel que supuestamente también dijo que quería tener hijo con Irina antes, obviamente, del truene hace algunos meses. Sí, sí, sí. Hace cuando todo era. Pues es que no lo dudo porque si se casaron haya sido como haya sido. Bueno, pues eso involucra tener hijos también, formar una familia. Claro, no le veo el. Sí, pues sí, pero ahora Irina Baeva, todas sus publicaciones en redes sociales están relacionadas con esto. Ya no publica videos donde no se ve que vendan boletos de aventurera. Ya ves que ella misma se balconeaba. Pero ella misma se balconeaba. Eso fue lo más chistoso porque ella misma subía los videos donde se veía vacío. Que sigue estando vacío. O sea, mañana, mañana es yo creo que día clave. Mañana es día de aventurera. Mañana es día aventurera. Ajá. Ese sigue estando vacía aventurera. El sábado vendieron en la primera función 100 boletos en nuestro grupo de Facebook. Que si no nos siguen, miren, les voy a dejar aquí. Es Alexito Zúñiga y sus paranduleros. Ahí uno de nuestros amigos, Berna Berna, publicó muchos videos y fotos de la función del sábado. Él fue y compró su boleto. Nadie se lo regaló. Él lo compró y él tomó sus fotos mostrando que ese lugar sigue vacío. ¿Cómo no? Claudia Huerta, saludos. Primera vez que los vi en vivo. Saludos desde Los Ángeles, California.